Pues tuvimos suerte y logramos una charla rápida con Silvia Olmedo, psicóloga innovadora en el tema de la comunicación en materia sexual en nuestro país. Silvia, sin duda alguna, y estrella de la televisión. Gracias, ¿eh? Gracias por estar aquí. La verdad es que la conferencia ha sido maravillosa. Te vimos, te vimos, te escuchamos y escuchamos a la gente. ¿Nos vienes muy retroalimentada? Vengo muy feliz, vengo muy feliz porque además yo siento que... Hombre, hay una parte que la gente conoce a mí que es, soy sexóloga, pero soy sobre todo doctora en psicología. Así te presenté primero. Sí, y entonces me gusta mucho el hecho de que ya la sexualidad es parte del día a día sin ser el todo o sin ser negada. O sea, ya se empieza a dar el peso oportuno que tiene. Tú eres española, tienes 10 años de vivir en México. ¿Nos parecemos como países de México y España? Mucho, mucho, mucho. Yo soy mexiñola ya. Ya mi corazón está partido, como diría. Entonces, sí, hay muchas cosas que nos parecemos. Lo que pasa es que yo siento que el mexicano está más conectado con sus emociones. El español es demasiado, a lo mejor, asertivo, comunica muy bien. Y el mexicano siempre se pone en el lugar del otro. Tiene mucho miedo a herir. No te da cuenta. Por eso les cuesta. Claro, les cuesta decir que no, pero no porque no sepan decir que no. Es porque sufren y porque no quieren un conflicto de una respuesta negativa. Entonces, son como dos hermanos. A ver, pero era complicado hablar de sexo cuando tú llegaste a México. Ya no. ¿Lo sigue siendo? Ya no. Ya no, ya no. Yo creo, fíjate, y hubo una cosa, yo me acuerdo que en mi tercer libro me dijeron, Silvia, ¿por qué no hablas de sexo? Y dije, ya no. Ya de sexo sabemos mucho, pero siento que tenemos un problema muy relacionado con la ansiedad que tenemos ahora mismo, con la superación de duelos emocionales en la pareja, en la chamba. Tenemos problemas de autoestima. O sea, yo creo que ya... ¿Ya son malos sentimientos? Son sentimientos erróneos. El error en sí no es malo porque aprendes de ello. Los psicólogos tenemos... Hay un aprendizaje que se llama ensayo y error. El tema es aprender. Y mucha gente piensa que todavía sus errores son algo que tienen que ocultar. Ahora, tú has tenido un gran éxito en comunicar a los jóvenes con el tema. ¿Sientes que también las nuevas generaciones están cambiando este país en este sentido, también emocionalmente? ¿Vienen con otro, con otro, no sé, otra forma de relacionarse con el mundo y entre ellos? Vienen con un exceso de información. Ok. Que no siempre el exceso de información es bueno. O sea, antes nos faltaba ropa en nuestro clóset, ahora nos sobra y hay que saber qué quitar y qué dejar. ¿Y cómo combinarlo? ¿Cómo combinarlo? Entonces siento que, por ejemplo, no ha ayudado las páginas de internet dedicadas al porno. Eso no ha ayudado a la educación sexual. ¿Cómo viste la decisión de Playboy de que ya no va a llevar desnudos? Me parece maravilloso. Por lo menos en su edición americana. Porque en el fondo es una manera de, pues, de devolver la sensualidad, que para mí es algo más artístico, más elaborado. A la media luz. A mí lo sexual no me atrae, me gusta lo sensual también. Oye, pero además estás en el Bajío, estás en Guanajuato, gobiernos conservadores, aquí hasta los libros de texto de repente sufren mutilaciones. ¿Cómo sentiste al público? Maravilloso, maravilloso de verdad. Abierto, con todos tus temas. Abierto, entretenido. Y sobre todo porque además, yo siempre considero muy importante incluir entretenimiento, pero también mucha información muy específica. Y a veces la gente puede llegar a aburrirse y no pasó eso. O sea, conmigo nunca se aburren, pero nunca he metido tanta información. Fueron dos horas. Y la verdad es que es maravilloso. Es maravilloso que sean tan abiertos a recibir nueva información. Es maravilloso tener un público tan bonito. En mi libro hablo de mis sentimientos erróneos, que es mi tercer libro. Ya llevamos más de 50.000 copias. Ha sido una apuesta muy bonita. Yo siempre digo que hay distintas maneras de ser feliz, ¿no? Y una cosa, y hay una manera que es de trascender. De sentir que eso que tú quieres decir a la gente, ese mensaje que tú tienes, que a ti te ha cambiado la vida, llega a otras personas. Esa satisfacción es maravillosa. Bueno, pues esa satisfacción es la que he tenido yo. Hoy he sido una mujer completamente feliz. Deja preguntarte un tema que aquí nos interesa particularmente y que creo que en el país en general. El asunto de la equidad de género. Estamos dando esta pelea porque, bueno, en el gobierno, en los trabajos y todo, las mujeres y los hombres se han tratados de forma igual. Pero además por la violencia, de erradicar la violencia contra la mujer. En este sentido, ¿cómo nos ves? Pues es una lucha. Es una lucha que se está haciendo. Igual en España, ¿no? Por eso. Es que yo siempre, o sea, para que te hagas una idea, hablando de feminicidio en España hay mucho, ¿no? Entonces, es algo que no podemos, es como hay que poner siempre el punto sobre la y no lo podemos dejar. ¿Tiene que ver también con estos, con los roles sexuales? Sí, pero con una deformación de los roles sexuales. Porque para que te hagas una idea, en el estado natural, pocos machos golpean a las hembras. Lo que pasa ahora mismo en la raza humana es poco animal, ¿me explico? Sí, poco natural. Ese es el tema. Entonces, la hembra siempre es un tesoro de la naturaleza y golpearla es algo que no se hace. ¿Crees que eso está cambiando también con este exceso de información? Yo creo que hay muchas mujeres que están muy preparadas en términos de conocimiento, pero también tienen una falta muy grande de cariño o sienten que no se merecen el cariño y se dejan maltratar con tal de que no las dejen. También las mujeres tienen que aprender a amarse. A sí mismas. Te voy a dejar ir y no me gusta mucho porque estamos platicando muy agradablemente, pero creo que tienes que tomar un vuelo. Y yo te agradezco estos minutos que nos has. Oye, muchísimas gracias por esta larga trayectoria. Felicidades. Por el éxito de tu plática. Qué bonito. Que aquí todo el mundo que te está viendo está muy contento, tanto como tú. Muchas gracias de corazón. Gracias, Silvia. Silvia Olmedo, doctor en psicología, pero además experta en temas de sexo y un excelente comunicador también en esa materia. Regresamos. Gracias.